El Día Mundial de la Salud, que es la razón de ser de este ministerio, la campaña, digamos, de este año, se llama Pequeñas Picaduras, Grandes Amenazas. Entonces, se refiere, ¿no es cierto?, a mosquitos, a los vectores que pueden transmitir enfermedades. Es algo que tiene que ser un poco más complejo, más profundo, más difícil, que es el que prevengamos enfermedades. Y eso quiere decir una gran inversión de conciencia a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo municipales, parroquiales, provinciales también, para poder acceder a los servicios. La campaña se llama Mi Entorno, Mis Acciones, Mi Salud, porque uno también tiene que cuestionarse. Por ejemplo, en el municipio de Guayaquil, ¿cuánto han invertido en Montesinaí para poder dotar de agua potable a aquellas comillas que están expuestas a la dengue? Porque si es que solamente nos enfocamos en la fumigación, claro, sería, estaría, está muy bien, es una responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, pero estaríamos tratando de tapar el sol como un dedo. Aquí nosotros estamos visibilizando el hecho de que tiene que ver con factores como la falta de servicios, en el caso del dengue. Nosotros tenemos un proyecto en el que hemos invertido por sobre los 20 millones de dólares, en el 2014, tenemos alrededor de 2.900 los casos, hemos visto una disminución importante, en el 2013, alrededor de un 20% de disminución comparado al año anterior. Aquí hay factores que son más grandes de lo que podemos hacer en fumigación, de lo que podemos hacer en cuanto a la prevención por violar visita. Acceso a servicios básicos, una meta importantísima para nuestro país.